En base al gráfico de esta distribución normal, se nos pide que encontremos la media, la mediana, la moda y la desviación estándar. Una de las propiedades de la distribución normal es que la media, la mediana y la moda son todas iguales y ubicado en el centro de la distribución. Entonces, el aviso 72 está en el centro de la distribución y, por lo tanto, 72 es la media, la mediana y la moda. Y ahora podemos determinar la desviación estándar analizando el eje horizontal. Observe cómo casi todo el gráfico está dividido o cortado horizontalmente en seis subintervalos iguales, tres a la izquierda y tres a la derecha, y por lo tanto, se aplica la regla empírica, que establece que aproximadamente el 68% de los datos cae, más o menos, una desviación estándar de la media, que para nuestro gráfico es de 60 a 84. En realidad, esta es información suficiente para determinar la desviación estándar, pero terminemos de revisar la regla empírica. Aproximadamente el 95% de los datos caídas, más o menos dos desviaciones estándar de la media, que para nuestro gráfico es de 48 a 96. Y finalmente, aproximadamente el 99.7% de los datos cae más o menos tres desviaciones estándar de la media, que para nuestro gráfico es de 36 a 108. Pero centrémonos en el intervalo de 60 a 84, donde sabemos aproximadamente el 68% de los datos caerán. Si etiquetamos 72 mu como media, recuerde que este intervalo es más o menos una desviación estándar de la media, entonces 84 debe ser igual a mu más una sigma, o una desviación estándar, y 60 debe ser igual a mu menos una desviación estándar, o menos una sigma. Y los números son buenos aquí. Observe cómo pasar de 72 a 84, tenemos que agregar 12 y, por lo tanto, la desviación estándar debe ser 12. Si los números no fueran agradables, podríamos establecer mu más un sigma igual a 84, donde mu es 72, lo que nos daría la ecuación 72 más uno sigma, o simplemente sigma es igual a 84, y luego restaríamos 72 en ambos lados, lo que nos da que sigma es igual a 84 menos 72, o sigma, o la desviación estándar, es 12. Espero que hayas encontrado esto útil.